No pienses que hay solo un juego, lo que hay entre los dos Date cuenta que esta noche yo quiero el algodón Quiero que mis noches pasen, no queriendo amanecer Sintiendo tus caricias que me van a enloquecer No pienses que hay solo un juego, lo que hay entre los dos Date cuenta que esta noche yo quiero el algodón Quiero que mis noches pasen, no queriendo amanecer Sintiendo tus caricias que me van a enloquecer Ven, acércate, esto sí tiene sentido No digas que solo es mío, por favor acércate Decídete, esto sí tiene sentido Por algo nace lo prohibido, por favor acércate Y esto es banda, los míos Tú y yo, hablándonos en la pasión Los dos, sintiendo como el corazón Amor, palpita cuando te ves Tú y yo, hablándonos en la pasión Los dos, sintiendo como el corazón Amor, palpita cuando te ves Ven, acércate Decídete, esto sí tiene sentido No digas que solo es mío, por favor acércate Decídete, esto sí tiene sentido Por algo nace lo prohibido, por favor acércate No digas que solo es mío, por favor acércate No digas que solo es mío, por favor acércate